¿Qué es la excelencia en el desarrollo digital? Disculpen que estamos todavía trabajando, no se apuren que nos estamos acoplando. En el contenido que vamos a tener a continuación, estaremos hablando de la excelencia, estaremos hablando del diseño centrado en el usuario, la planificación estratégica y adaptabilidad, las mejores prácticas, la calidad del software para encontrar la excelencia, la formación y actualización continua, y por último, el feedback y mejora continua. Para este tema, para nadie es un secreto en la era que estamos viviendo actualmente, donde el desarrollo digital o la digitalización se ha convertido en la columna vertebral de nuestra sociedad. Ya ha cambiado incluso la manera en como nos comunicamos, increíblemente las personas ya ni quieren hablar por teléfono, yo soy uno de los que deja sonar el teléfono, lo ignora, para escribir por WhatsApp o por Telegram y decir, escúzame, cuéntame por aquí, porque ya nos cuesta hasta hablar con alguien. La manera inclusive en como vemos noticias, es raro ya las personas que utilizan un periódico físico, como leemos libros, ya ahora es totalmente digital, hay algunos que todavía no se acostumbran y mantienen, como nosotros decimos, la vieja escuela. Pero increíblemente, señores, hasta para nosotros llegar a un destino, no nos sabemos ubicar si no tenemos Google Maps o cualquier otra aplicación de navegación. Es increíble. Anteriormente tenían que decirnos la calle, por dónde era y todo este tipo de cosas. Y esto ha sido uno de los beneficios que ha traído la digitalización. A tal punto, señores, que lo primero que nosotros hacemos cuando nos levantamos es agarrar nuestro celular y ver quién nos ha escrito, ver si tenemos mensajes del trabajo o si la persona a la cual nosotros estamos enamorándonos ha escrito, nos dejó uno, hola, buenos días, mi amor, y este tipo de cosas. Ustedes no se imaginan la cantidad de aplicaciones que hoy en día se están desarrollando y que ya hay desarrollada, porque con todo este auge se nos viene una avalancha de aplicaciones y básicamente, para que ustedes se entiendan, entre el 2016 y el 2022, nosotros superamos más de 250 mil aplicaciones en el mercado. No, más. Más de 250 mil millones de aplicaciones en el mercado. 250 mil millones de aplicaciones en el mercado. Eso para mí es una cantidad exorbitante de aplicaciones que tenemos y las que vienen y demás. En el 2023, que es este año, inclusive ya en App Store y en Play Store tenemos alrededor de 36 mil millones de aplicaciones que han descargado este año en el primer trimestre. Para la cifra de los 250 mil millones, más de 100 mil millones de aplicaciones son de juegos. Y ustedes dirán, pero ven aquí, ¿dónde están todas esas aplicaciones? O básicamente yo les aseguro a ustedes que el 60% de las aplicaciones que yo tengo en mi celular también las tienen ustedes. O sea, hay 250 mil millones de aplicaciones, pero siempre tenemos las mismas aplicaciones entre todos. Tenemos las mismas aplicaciones de mensajería, las mismas aplicaciones de navegación. Entre países puede cambiar por aplicaciones financieras que nos obligan, obviamente, si no, no cobramos esos chelitos. O la persona que nos va a depositar no tiene forma y tenemos que obligatoriamente descargar esas aplicaciones de entidades bancarias. Entonces, puesto eso, cada vez más se va a ser difícil conectar con una aplicación que llegue a un público. Cada vez más se va a ser difícil. Usted se pregunta, mira, acá, todas esas aplicaciones, pero ¿cómo yo puedo hacer una aplicación que resalte ante las demás? O usted me dirá, de las 250 mil millones de aplicaciones que hay hoy en día, no todas son excelentes o no todas cuentan con excelencia. Tenemos la teoría de, o bueno, pensamos siempre que una aplicación que tenga excelencia o que tenga calidad es aquella que está pegada o que tiene mayor volumen de usuarios. Y no, no es así, señores. Eso es, inclusive, como la comida. Inclusive, lo que es la comida rápida, McDonald's, Burger King, siempre están el número uno en ventas de temas, de ventas de comida. Pero no significa que, aunque sí, no estoy criticando, que sea la comida por excelencia, ¿de acuerdo? Pero para que entiendan un poco sobre lo que vamos a tratar en este tema, la necesidad de excelencia va a radicar en el núcleo de esta conversación que tendremos hoy en día. No basta con simplemente estar en el mundo digital para ser notado, para ser valorado o para tener un impacto duradero. Uno debe de aspirar a la excelencia. Y a partir de ahora vamos a explorar qué significa realmente esta excelencia en el desarrollo digital y cómo podemos ser innovadores y creadores garantizando nuestros proyectos. Hay una frase que me gusta mucho, quise traer la colación, y es de Maya Angelou, que dice, luchamos por la excelencia, no por la perfección. Y quiero que tengan bien claro que aquí no buscamos la perfección en una aplicación, porque tal cosa no existe. No hay aplicación perfecta. No hay una aplicación que tenga la ausencia de errores. Toda aplicación tiene defectos, por mínimo que usted lo vea, o tiene oportunidades de mejora. Lo que estamos tratando, lo que queremos llevarle a ustedes hoy es buscando la excelencia en el desarrollo digital, que son dos cosas totalmente distintas. Y más adelante lo van a ver. Yo sé que quizás algunos no han desayunado. Y les voy a explicar la diferencia que existe entre excelencia y calidad, que también son términos que pueden confundirse, pero son totalmente distintos. En temas de, para que tengan una idea, de esto aquí, que ustedes no han desayunado. Nosotros que somos dominicanos, mira la risa de algunos ahí. Sí, tranquilo, que en el evento no van a dar nada de eso todavía. Pero en temas de buen dominicano, nosotros podemos ir a un restaurante, pedir un plato de, este es el famoso desayuno dominicano, y nosotros podemos notar que el plato tiene calidad, ya sea por el sabor, por la presentación, por el precio, por el prestigio del restaurante, dependiendo de donde ustedes lo compren. Y usted puede decir, wow, este plato tiene calidad, me gusta. Pero siempre hay unos chefs que son gourmet, esos famosos gourmet, que le ponen un sazoncito extra, que le ponen una capa adicional de presentación, que la mejoran. Y prácticamente esto, que viene siendo lo mismo, pues pasa a ser una comida que es la misma, pero con otra capa de presentación. Y te la venden más cara. O sea, ahí quizás el chef utilizó ingredientes más frescos, utilizó, qué sé yo, un ingrediente que poco común inventó. Y usted dice, wow, o sea, la del otro sitio tenía calidad, está buena, pero este, este sí me gustó, este es tremendo. Con el primero usted puede, cuando un plato tiene calidad, le estoy haciendo la analogía, usted puede decir, mira, me gustó la comida de ese sitio. Pero cuando usted prueba algo extraordinario, usted va a ir de boca en boca y decirle a sus amigos, tú tienes que ir a este sitio. No es lo mismo tú probar una comida buena y decir, ah, mira, yo he ido a ese sitio, y bueno, que tú llamara a fulano y decir, oye, loco, tienes que probar los huevos que probé en aquel sitio. Pero si el restaurante, así como informalmente decimos, si el restaurante está puesto para lo suyo y me ve comer a mí, va a saber, va a darse cuenta, estudiando al comensal, estudiando al usuario que está en su restaurante, al cliente, va a darse cuenta de algunos puntos para seguir mejorando. La excelencia es un hábito que constantemente nosotros tenemos que ir practicando y mejorando. Eso no es solamente para el área de tecnología, eso no es solamente para el área de comida, eso es hasta para nuestras vidas, ¿de acuerdo? Es cada día levantarnos y hacerlo mejor, evaluando cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros comportamientos. Y si el restaurante se dio cuenta de la forma en que yo como, por ejemplo, yo no puedo terminar sin un salame. A mí se me acaba la compañía y automáticamente yo termino ahí la comida, digo, terminé. Entonces, si el restaurante ve cómo yo como, en un futuro puede que tenga esto. Y me va a hacer un plato con los mismos sabores, pero más funcional, porque él se dio cuenta de la forma en que yo como, y va a decir, mira, yo me di cuenta que en cada bocado él partía un pedazo de compañía, pues vamos a hacerle bocadillos para su deleite. Fíjense que todos los platos tienen calidad, pero uno va superando a otro, ya sea en superación para el mismo usuario o cliente en sí. Para que ustedes puedan entender esa analogía. ¿Le entienden o no se entienden? ¿Por dónde vamos? Tengo que explicarlo así porque aquí tenemos personas de todo tipo. Tenemos personas que son ya expertas, pero otros que tienen nivel junior, nivel mid, nivel intermedio. Hay personas que no conocen todavía de tecnología, pero están interesados en las charlas. Bien. Ahora, ok, perdón. Con la calidad es asegurarnos de que las cosas se hagan bien. La excelencia, como había dicho, es asegurarnos de que se hagan de una manera excepcional. ¿De acuerdo? Para entender un poco más sobre qué es la excelencia, cuando hablamos de excelencia, a menudo pensamos que es algo simplemente mejor. Y como les dije, en el desarrollo digital esto va más allá que... La excelencia realmente se refiere a productos o soluciones que no cumplen con un estándar alto en términos de calidad técnica, sino que también superan las expectativas en términos de valor, usabilidad y experiencia para el usuario. Esta frase que dice, la excelencia se refiere a productos o soluciones que no cumplen con un estándar alto en términos de calidad técnica, sino también que superan las expectativas en términos de valor, usabilidad y experiencia del usuario. Ok. El siguiente tema es diseño centrado en el usuario. Cuando nosotros creamos soluciones digitales, no estamos creando para una máquina, estamos creando para personas. Y si queremos alcanzar la excelencia, todo lo que nosotros hagamos debe de ser atado a ello. Y les voy a contar una anécdota personal dentro de mi... En cómo nosotros fracasamos en un proyecto, desarrollamos una aplicación para usuarios que al final cumplía con las necesidades del cliente. Nosotros vimos el negocio, cumplía con las necesidades del negocio a nivel funcional, qué necesitaba el negocio. Yo sabía cuáles eran sus carencias, cuáles eran los riesgos. Oye, sentíamos que nos las estábamos comiendo en temas de una aplicación muy chula, a nivel de interfaz, muy bonita y todo, pero se nos olvidó lo más importante. ¿Quién va a usar la aplicación? Y nada más nosotros no tomar en cuenta el usuario, que es la persona al final que usa la aplicación, nos costó más de siete meses de trabajo y más de 200 mil dólares en pérdidas. De acuerdo, es para que ustedes vean qué tan importante es ese factor. Y detallitos tan simples, imagínense que después que usted construye, dura un año desarrollando una aplicación, y al final cuando usted la instala, y más para que entiendan, a veces dentro de una empresa ustedes saben que hay cierta jerarquía. Y cuando estamos trabajando aplicaciones de operatividad, hay cosas que ven los jefes, pero los que saben cómo se trabaja y cómo funciona una aplicación o lo que necesitan en el detalle, son los de abajo, son los usuarios. Los jefes siempre ven dashboard y todo este tipo de cosas, pero quien alimentan los indicadores son los usuarios que día a día la van a utilizar. Y esta aplicación fue para una empresa de lotería, y a mí se me olvidó que quienes iban a utilizar la aplicación eran banqueras. Y ya usted puede saber, algo tan sencillo para no abundarle mucho, como la gestión de usuarios, como el crear un usuario e iniciar sesión, se volvió un caos. Porque cuando nosotros desarrollamos el iniciar sesión o el registrar usuario por primera vez, lo primero que usted piensa en el nombre de usuario, o cuando te piden usuario, contraseña, es el correo electrónico de esa persona. El correo electrónico o un nickname, un nombre de usuario. Pero lamentablemente el tipo de usuario para el cual desarrollamos la aplicación, no tenían correo electrónico. Increíblemente ese tipo de usuario, le creaban, cuando compraban un celular, la misma persona que le vendía el celular, le creaba un usuario para que ellos descarguen por ahí, WhatsApp y este tipo de cosas. Y yo dije, ¿cómo a mí no se me ocurrió eso? Entonces ya ustedes se imaginan, pudimos rápidamente cambiar el ID de usuario y volvernos ahora a utilizar lo que era el número de celular. Pero señores, increíblemente, tampoco tienen el número de celular como un ID, porque ese tipo de usuario cambia de celular y cambia de chip. O sea, en vez de ellos ir a su telefónica, hacer un transfer de número, no, ellos prefieren comprar un chip de 300 pesos, o el número que están utilizando, se lo sacó la prima, se lo sacó la hija y ese tipo de cosas. Y para nosotros eso fue un caos. Entonces, para que ustedes vean, cómo nosotros no pensar para quién va dirigida la aplicación puede convertirse en un total fracaso. Me costó sacrificio, me costó tiempo, me costó dinero, lágrimas de sangre, como decimos por ahí. Bien, un ejercicio para que ustedes tengan claro de cómo, de cuándo hacemos un mal diseño o una mal regla de negocio que no pensamos en un usuario. Por ejemplo, tenemos el primer cuadro, donde mostramos un ejemplo de algo que está bien. Ahí colocamos el número de usuario y automáticamente, cuando la aplicación detecta que hay un problema, le da un mensaje bien claro de qué está ocurriendo con la data que estás colocando ahí. Y ahí mismo dice, solo están permitidas letras y números en el nombre de usuario. Por favor, inténtelo de nuevo. Yo con solo leer ese mensaje, ya yo sé que estoy haciendo mal. ¿De acuerdo? Entonces, pero si nos vamos al cuadro siguiente, donde te dice, el usuario no es válido, por favor, elige uno distinto. Ese es un mensaje que por más que el usuario intente poner, yo es slash, guión abajo, 91, puede seguir poniendo 92, 93, 94, 95, y le va a dar el mismo error, porque el mensaje que está dando no es intuitivo para el usuario. ¿Se entendió ahí? Ustedes saben qué pasa cuando nosotros desarrollamos aplicaciones así. Puede estar lo más bonita posible, puede ser lo más funcional posible, pero cuando el usuario detecta cosas así, dice, esa aplicación no sirve. Y nos hemos topado con muchos usuarios, nosotros mismos, que siempre decimos cada vez que una aplicación hace algo malo, no funciona como nosotros queremos, lo primero que nos sale es, esto no sirve. Y este disparate, vamos a respetar a la decana que está aquí. Bien, algo que me faltó, y quiero que vean bien este slide, porque esta es la clave donde se centra la importancia que le damos a los usuarios. Son prácticamente seis preguntas que nosotros debemos hacernos al momento de desarrollar una aplicación enfocada en usuarios. Y si ahí ustedes se fijan, es conocer básicamente quién va a utilizar la aplicación. ¿Quién es mi usuario? Esto es prácticamente una de las maneras que nosotros tenemos. Hay, existen entrevistas, antes de nosotros comenzar a desarrollar, existen encuestas, inclusive análisis de comportamiento en plataforma, pero esto es lo que llamamos un mapa de empatía. ¿Qué nos muestra este mapa? Prácticamente es qué dice y hace el usuario. Es un tema de conocimiento. Qué piensa y siente, qué oye, qué ve, cuáles son sus esfuerzos, cuáles serían sus resultados. Prácticamente es nosotros ponernos en el lugar de la persona que va a utilizar la aplicación y ponernos en su zapato y saber qué desea esa persona. Es como algo de que tú te metas en la mente de la persona que va a utilizar la aplicación y decir, wow, si yo fuera esa persona, ¿qué a mí me gustaría ver? La semana pasada estamos diseñando en la etapa de diseño en una de nuestras aplicaciones y ahí estoy con el UI UX y estamos hablando de qué opciones el usuario va a tener en el home. El home es el dashboard o la pantalla principal cuando usted entra a una aplicación y pensando así estamos buscando las opciones más importantes para nosotros, pero al final tuvimos que volver a este principio de cómo piensa el usuario y decir, óyeme, en el home tiene que estar es lo que el usuario necesita para rápido. Que yo no tenga que estar entrando a tantas opciones para yo encontrar lo que necesito. Hay aplicaciones, inclusive de pago, que para usted encontrar, pagar, usted tiene que entrar a módulo operativo, tiene que entrar a opciones y después de opciones dice opciones de transferencia, opciones, y tú dices, óyeme, pero al final lo que yo más hago en esta aplicación es pagar una de las aplicaciones para mí que son, si usted entra, no sé si ustedes han utilizado PayPal. PayPal es sumamente básico. Tú entras a PayPal y lo primero que te sale es transferir, enviar o recibir. Ya, dos opciones. Y tiene un sinnúmero de opciones más, pero ya usted tiene que buscarla. Pero ellos se dieron cuenta que las personas utilizan su aplicación es para ver cuánto tiene, para pagar y para recibir. Son tres opciones, no más. ¿Entienden? Otra de las herramientas que a mí me encanta, me gusta mucho, son los Journey Maps. Entonces, ojo, para la excelencia en una aplicación, el crucial ya dijimos que es diseñar y trabajar enfocado en el usuario, en quién me va a utilizar la aplicación. Y para esto ya vimos lo que era el slide anterior que es el mapa de empatía y ahora viene lo que es el Journey Maps. El Journey Maps no es más de conocer qué está haciendo tu usuario dentro de tu aplicación. Hay algo que hasta da miedo. No sé si algunos de ustedes, no me acuerdo el nombre del documental en Netflix, pero trata de cómo las redes sociales, en específico habla mucho de Facebook, se da cuenta inclusive, para nosotros tener ese algoritmo diseñado para nosotros, que nosotros decimos, oye, ¿nos están oyendo? Sí, nos están oyendo. Pero ellos chequean a nivel de métricas los likes que usted da hasta cada segundo que usted se quede en una imagen. Eso es conociendo a la persona para saber cuáles son sus gustos, qué no le gusta, en qué se enfocó. O sea que hay personas que dicen, venga acá, yo entro y a mí nada más me sale, di parate, di parate. No te salen di parate. Cuidado. El algoritmo va conociendo a la gente. En algún momento tú le diste like al Dembow, le diste like a Lofoke, y de ahí todas las noticias que te salen corresponde así. Yo tengo una discusión siempre con mi esposa, porque cuando me usan mi canal de YouTube, me molesto porque me cambia mi algoritmo. Entonces, a veces comienzo yo a ver canciones de Michael Bublé, Dios mío, canciones de Disney que le gustan, y yo digo, oye, me estás jodiendo mi YouTube. Porque el algoritmo va aprendiendo de quién está usando la aplicación y te va dando cosas interesantes. Entonces, prácticamente, el Journey Maps se encarga de, en cada fase que tú tengas dentro de tu aplicación, ir viendo los movimientos que está haciendo el usuario. Eso lo utilizan, inclusive, muchas empresas como Amazon, o empresas que son de tiendas online, para saber por qué no se produjo una venta, o dónde se quedó el usuario. De acuerdo, en este ejemplo, nosotros vemos que la primera fase es la fase de motivación, por así decirlo. Hay muchas variantes. Donde el usuario quiere encontrar un item. O sea, quiere comprar. Imaginemos que nos metimos en Corotos, o una de esas páginas del Marketplace. Y lo primero que queremos hacer es buscar algo. Entonces, en la primera fase, ya él se dio cuenta de que el usuario quiere buscar algo y nosotros le dimos el mecanismo para buscarlo. En la segunda es la búsqueda, perdón, en la primera es quiere y encontró la plataforma. En la segunda es la búsqueda en el website. Pero en la tercera es el primer clic. Se supone que para yo tener una aplicación de excelencia, si el usuario buscó computadora ASUS 993, desde que yo le di a Enter, yo espero que la aplicación me traiga ese item, ese registro. Entonces, aplicaciones ven hasta si el usuario no le dio al primer registro. Significa para ellos que deben mejorar el motor de búsqueda porque dicen, óyeme, para mí la aplicación fue excelente. Si desde que yo le doy a buscar, lo primero que me sale es lo que el usuario quiere. Ese engagement entre la plataforma y el usuario es lo importante aquí. Eso es lo que siempre viven buscando. Muchas de las plataformas grandes que ustedes ven hoy en día, como Alibaba, que te busca todo, el mismo Amazon, porque para ellos es importante de que tú encuentres en el primer botón todo lo que buscas. Inclusive, ahí en un map, en un journey map, si ustedes se fijan, en la experiencia va marcando, en la tercera fila, si el usuario va encontrando lo que quiere, va marcando lo que está bien, lo que está bien, y en la tercera columna dice mal. ¿Por qué? Porque simplemente el usuario no encontró en el primer registro o en la primera página lo que buscaba. Y todo eso son indicadores que al momento de nosotros sacarlos y comenzar a trabajar y nosotros podemos comenzar a implementar esas soluciones, pues le vamos agregando calidad al producto. ¿Entienden? Y a su vez le vamos añadiendo excelencia. Recuerden, la excelencia no es un estado. Excelencia es una búsqueda constante de todo, de mejorar cada día. planificación estratégica y adaptabilidad. Para esto debemos tener lo que es una visión clara. Una casa sin cimientos sólidos se derrumbará. Lo mismo ocurre o va a ocurrir con nuestros proyectos. No, hay dos personas en el informe, extreme programming, XP, pero lo que nosotros debemos tener claro es ¿qué busca la metodología ágil? ¿De acuerdo? O entre una y otra, a veces hay poca diferencia, pero usted puede inclusive hacer un híbrido. Las empresas, no todas las empresas, o yo no he visto la primera, que lleve una metodología ágil al pie de la letra, tal cual. Siempre se despirtúa en algo. Y no está mal de usted coger de una metodología lo que le gusta y sacar de otra lo que le gusta. Ah, porque me gusta la manera en cómo Scrum lleva su Daily Meeting o cómo lleva su retrospectiva. Usted puede hacer un mix. Al final, lo que usted tiene que tomar en cuenta es cómo trabaja la metodología ágil, qué busca. Usted puede sacar herramientas, esos hitos que usted puede implementar dentro de su empresa y que le funcione. Bien, porque a veces queremos hablar de metodología ágil utilizando una de estas, utilizando una herramienta en específica. El sonido me perdió. Utilizando, ¿se escucha bien? No. Bueno, ahora sí. Utilizando una herramienta en específica, pero hay empresas que todavía no están preparadas para llevar una metodología ágil al 100%. Hay entidades que llevan una burocracia. Por más que nosotros queramos meterle ágil en la cabeza, al final, tenemos que cumplir con un cierto número de documentación que son burocráticas. La mayoría de entidades bancarias o del gobierno, hay un viaje de documentaciones que nosotros obligados tenemos que hacer porque así lo demanda la empresa, porque son políticas de la empresa. Entonces nosotros, si conocemos lo que es la estructura ágil, podemos buscar esa afinidad, porque no que seamos ágil 100%, pero podemos ir midiendo y tener un 70% de agilidad, un 80%. Como les digo, es igual que la excelencia. Eso es ir buscándola en cada implementación. Cada vez que yo implemento algo, volver a decir qué nosotros hicimos bien, qué nosotros hicimos mal, qué debemos mejorar, qué cosas no debemos hacerla y mejorarla para el próximo lanzamiento. Al principio, bueno, prácticamente, no sé cuántos de ustedes conocen este proceso de metodología ágil, pero todo viene para los que no lo conocen. El requerimiento siempre viene por el cliente, ya sea un cambio que el cliente solicite, una oportunidad de mejora, hasta un feature nuevo que el equipo quiera implementar, pero todo viene a través del Product Owner. El Product Owner es el responsable del producto. es el conector entre el cliente y el equipo de desarrollo. ¿De acuerdo? Una vez que el Product Owner identifica, una vez que el Product Owner ok, ¿me escuchan? Una vez que el Product Owner levanta esos requerimientos del cliente, pasa el producto a lo que es un backlog, que viene siendo una cola. yo voy listando en un backlog todo lo que el cliente me pidió. Lo voy listando ahí, mira, el cliente me pidió esto, 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 ok, pero no necesariamente yo le voy a decir al cliente, todo eso yo te lo entrego en este mes. No, de ahí lo que viene es un análisis, una comprensión de todo lo que te pidió el cliente y agarramos y hacemos lo que es el Spring Planning, que es una reunión que yo tengo como Product Owner con mi equipo técnico, ya sea el analista de sistemas, el arquitecto, vemos todo lo que nos pidió el cliente y comenzamos a desmenuzar, a decir, mira, el cliente me pidió un módulo completo de esto, pero nosotros podemos comenzar a desarrollarlo de la siguiente forma o en diferentes fases y aquí viene lo que es el Spring Backlog. Normalmente, hay diferentes tiempos según la metodología, por ejemplo, la metodología Scrum te da entre una y cuatro semanas de desarrollo. Al final, la semana de desarrollo es como lapso de tiempo en que vamos a construir. Es decir, que si yo quiero hacer un sistema de, no sé, de pagos, por así decirlo, al final yo voy a desmenuzar el sistema de pago y voy a colocar features o módulos dentro de eso y voy a decir, ok, mira, vamos a durar dos semanas o tres semanas, dependiendo, para desarrollar dentro de pagos el crear usuario, por así decirlo, o el transferir dinero y así sucesivamente. Muchos de ustedes han trabajado con esta metodología, pero aquí lo que se busca es que todo lo que te pide un cliente no hacerlo o comenzar a trabajar todo al mismo tiempo, sino descomponer todo ese backlog y nosotros comenzarlo a ir trabajando por etapas e ir entregándole casos o resultados al cliente. Como decir, mira, de las 10 cosas que tú me pediste no te lo puedo entregar todo ahora, pero en un mes te puedo entregar este módulo para que tú vayas trabajando. De acuerdo, todo debe de tener una priorización. No voy a abundar mucho aquí porque más adelante vi que hay conferencistas que le van a dar extenso tema sobre metodologías ágiles. Yo sabía que yo no era tan inteligente. Esto lo dijo Aristóteles, la excelencia no es un acto, un acto es un hábito. Ok, llega una parte interesante. Fíjense, fíjense que dentro de un sistema o dentro de un software o en el desarrollo de una aplicación donde nosotros tenemos que dar mucho hincapié es en el tema de probar lo que nosotros estamos haciendo. De acuerdo, y parte de formar lo que es la excelencia es nosotros comenzar a probar y agregarle calidad a cada parte dentro del sistema. No esperar yo desarrollar el sistema completo para comenzar a probar sino que desde el desarrollo mismo, desde el desarrollo de métodos, de desarrollo de partes pequeñas yo pueda ir agregándole valor al producto. Inclusive, aquí vemos una pantalla rapidito donde es una consulta o una gestión de usuario, un mantenimiento de usuario. Yo no necesito esperar que el desarrollador yo como o un QA o un Product Owner, alguien que necesite dentro del equipo ir validando lo que el equipo va haciendo. Yo no necesito esperar que el producto esté terminado 100%. De acuerdo, en temas de software nosotros tenemos UI Design, tenemos Backend, tenemos Frontend y hay cosas en cada uno de estos que nosotros podemos ir comenzar adelantando. De acuerdo, en el UI Design yo puedo como persona ir validando el diseño que me está haciendo el diseñador valga la redundancia contra los requerimientos que me pidió el cliente. Ver si es verdad que el diseño cumple, tiene los mismos campos que nosotros vamos a tener en esa consulta o tiene los mismos colores o puedo tener pruebas de Responsive ya yo puedo ir tocando el UI Design colocándolo en compatibilidad de pantalla si es como se ve en una tablet como se ve en una computadora de un monitor de 15 pulgadas de 17, de 22, de 32, de 50, como usted quiera. En el Backend que es básicamente lo que soporta por detrás esta pantalla el desarrollo de APIs, el desarrollo de Web Service, de servicios REST, SOAP. Yo no necesito esperar que Backend termine el desarrollo completo para yo comenzar a probar. Yo puedo hacer o pruebas unitarias o pruebas de esos APIs que al final son lo que van a soportar esta pantalla. Y al final también tenemos la prueba de Frontend que son componentes de UI, la lógica del cliente, manejadores de eventos, efectos y transiciones. Fíjense, yo estoy probando todo un mundo dentro de mi sistema y todavía no me han entregado el producto completo. Yo estoy probando por separado, el UI estoy probando por separado, el Backend estoy probando por separado, el Frontend y las tres tienen que probarse. ¿De acuerdo? Cosa de que cuando lleguemos a la colita de que le entreguen a QA, nosotros hemos mitigado muchos defectos, hemos encontrado defectos aquí y cuando llegue la prueba de integración pues tengo menos defectos que reportar porque ya he validado cada una de las unidades. bien, rapidito, si ustedes se fijan, por ejemplo, esta pantalla puede tener diversos métodos. Los métodos prácticamente son todo lo que utiliza una pantalla como esta en temas de buscar usuarios que básicamente es un método que te traiga la lista de usuarios, tenemos buscar usuarios por ID, tenemos crear usuarios, actualizar usuarios, exportar datos, buscar fotos de usuarios por ID. Si ustedes se fijan, yo puedo comenzar a probar cada uno de esos métodos de manera independiente para que al momento en que me entreguen esta pantalla completa ya yo pueda identificar si encontré un defecto a donde le pertenece. ¿De acuerdo? Por último, todo sistema, para que lo tengan en cuenta, debe de cumplir con estas dimensiones de calidad de software. Funcionalidad, usabilidad, fiabilidad, eficiencia y mantenibilidad. Todo sistema debe de cumplir con esta dimensión para que podamos decir tiene calidad. La funcionalidad que el sistema realmente cumpla con los requerimientos del cliente, la usabilidad, cuán tan intuitivo es, como estábamos viendo en un ejemplo anterior, me molesta cuando si a usted le ponen en color rojo el botón de aceptar y en color verde el botón de cancelar, usted puede hacer un lío. La fiabilidad, ok, el sistema es funcional, pero cuán confiable es, los datos que me está mostrando son íntegros, a veces hay aplicaciones que tú no sabes, mira, la aplicación es buena pero a veces falla, por así decirlo. La eficiencia, qué tanto tarda para devolverme la información o si me devuelve la información a qué costo y la mantenibilidad es la facilidad que tiene la aplicación o la plataforma de poder crecer con el tiempo de qué tan mantenible es si podemos cambiar, si podemos parametrizar y este tipo de cosas. Mi gente, hasta aquí ha llegado mi presentación, sé que hablé mucho quizás, espero no haberlos aburrido, muchas gracias por escucharme. excelente.